Es la bienvenida oficial a los jefes de delegaciones que toman parte en la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe por parte del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Ahí saluda a José Lerme Privert, el presidente de Haití, que es esta su primera visita a Cuba y desde que llegó al aeropuerto reconoció y agradeció la cooperación cubana y también la cooperación venezolana, hablando de cómo se triangula en ese país del Caribe, la solidaridad la agradeció y expresaba su satisfacción por estar en nuestro país.